Yo os voy a narrar de gloria fuerte el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en la tierra, Padre Nuestro que te siento en la púa del pino, en el torso azul del obrero, en la niña que borda curvada su espalda, mezclando el hilo al dedo. Padre Nuestro que estás en la tierra, en el surco, en el huerto, en la mina, en el puerto, en la casa del médico, en los hospitales donde las enfermeras cuidan a los enfermos. Padre Nuestro que estás en la tierra donde tienes tu gloria, tu infierno, tu limbo. Estás en los cafés donde los pudientes beben su refresco. Padre Nuestro que estás en la escuela de gratis y en el verdulero y en el que pasa hambre y en el poeta, pero nunca en el usurero. Padre Nuestro que estás en un banco de un prado leyendo. Eres ese viejo que da migas de pan como a los pájaros del paseo. Padre Nuestro que estás en la espiga, en el beso y en el pecho de todos los que sean buenos. Padre Nuestro que habitas en cualquier sitio, Dios que penetras en cualquier hueco, tú que quitas la angustia, que sí que te vemos, no es que luego te hemos de ver, donde sea o ahí en el cielo. Gracias.